A sus 78 años, Donald J. Trump ocupará de nuevo la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. Al igual que Grover Cleveland, a finales del siglo XIX, Trump ocuparía el cargo en dos mandatos no consecutivos, como el presidente número 45 y 47. Para entender cómo sería un segundo mandato de Trump, conviene revisar su primer período presidencial y sus recientes declaraciones en campaña. La inmigración es un tema clave para él y sus políticas restrictivas reflejan su enfoque nacionalista de Estados Unidos primero. En 2017, siete días después de asumir el cargo, Trump impuso una prohibición de 90 días que restringía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Estoy estableciendo nuevas medidas de investigación para mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí. Durante la campaña presidencial de este año, Trump habló enérgicamente sobre lo que él llama una invasión de migrantes, haciendo de la seguridad fronteriza un tema clave. En Carolina del Norte, compartió con sus seguidores lo que le diría a la nueva presidenta de México. Voy a informarle el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Durante su presidencia, Trump impuso aranceles a las importaciones chinas y es poco probable que cambie de estrategia esta vez. Realmente nos han estado perjudicando. ¿Es tan ridículo? Terminan cerrando. Todos pierden su trabajo. Luego lo fabrican en su país y lo envían de vuelta sin impuestos, sin nada. Terminamos perdiendo. Perdemos la empresa, perdemos los empleos, perdemos de cierta forma todo. ¿Y es tan estúpido? Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional que aborda el cambio climático, el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. Trump afirma que su política energética se centrará en aumentar la producción nacional de petróleo y en reducir las regulaciones medioambientales. Podemos hacer muchas cosas al inicio, pero primero vamos a perforar, bebé, perforar. ¿Vamos a perforar, bebé, perforar? En un segundo mandato como presidente, Trump promete un enfoque más proteccionista y aislacionista en comparación con los últimos cuatro años de la administración de Joe Biden. Gracias. 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 Gracias.